¡Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol! Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? El ambiente es estrenduoso, incluso intimidante en algunos rincones. Justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Atlas ante Tigres. ¡Y encontró la forma de pasar! ¡Quiere superar a la defensa! ¡Kignac! ¡Una tajada decidida del portero! Sonríe de forma irónica, al menos se lo toma como el buen deportista que es. ¡La sacó con los puños! ¡Fuelta dentro del área y sí! ¡Es penal! ¡Se lo pone al rival en bandeja de plata! Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Golazo y le da vuelta al marcador! ¡Qué calidad tuvo para definir! ¡Nunca lo dudó! Hace falta tener mucho coraje para hacer este tipo de cosas. Un pateador con muchísimas agallas. Gol de Tigres. Convertido en el minuto 6. Número 11. Y son recompensados con un gol tempranero gracias a su desempeño, doctor. Ya marcado en el primer gol. Es el momento justo de ir por el otro. Garza. La ve y decide interceptar. La envió lejos, pero sin lograr nada. Flores. Bruneta. Balón para Garza. Un pase que termina causándole molestia al jugador. ¡Dispara largo! Bueno, esa mirada lo dice todo. Totalmente perdida. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. ¡Pase al hueco! ¡Solari! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! Por su forma de intervenir. El querer hacer algo así le abre muchas posibilidades a todos los jugadores detrás suyo. ¡De cabeza! ¡Ahí está el arquero! No lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del portero es para ponerse de pie. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Tigres. Decepcionó al final. Le falta ese sentido de urgencia. Un buen pase y esta... ¡El impacto! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! ¡Increíble! Esto se empató en un abrir y cerrar de ojos. No sé cuántas veces he visto eso. Un equipo va en busca del gol y el rival acaba contraatacando. No voy a negar que el equipo está a la altura. Aunque mucho tuvo que ver el hecho de que el rival se descuidó. ¡Qué grandísima sociedad han montado estos dos tipos! Y sobre todo el goleador que sabe perfectamente a dónde moverse. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Y así termina con el peligro. Gran corte. ¡Filtrada! ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. ¡Gran cabezoso! ¡Golazo! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de Tigres! Han conseguido la delantera tan deseada. Número 10. Me da la impresión de que ese era parte del plan desde el inicio. Estaban buscando un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. Están arriba del marcador por un tanto. Márquez. ¡Pase filtrado! ¡Bruneta! Los equipos van muy igualados y ninguno quiere ceder. ¡Quiere quitárselo y lo consigue! ¡Garzo! Ha recibido una buena barrida defensiva. ¡Y no! ¡Jamás iba a lograrlo! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Qué manera de cortar el pase! ¡Está muy atento al balón! ¡Jesús Alberto Angulo! ¡Ya se ha jugado media hora! ¡Prefiere irse a la segura! ¡Bruneta! ¡Está bien situado para escaparse! ¡Buena oportunidad para la contra! ¡Paz! ¡Solari! ¡Solari! ¡Pase cruzado! ¡Intenta despejar! Rafael Carioca. ¡Fulgencio! ¡Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros! ¡Flores! ¡Bruneta! ¿Habrá una última sorpresa antes de que acabe esta mitad? ¡Tercero! ¡La control la gorriarán! ¡Buen balón hacia la banda! ¡Es la clase de jugada que todo defensa odia ver! ¡Estuvo firme! ¡Sólida la defensa! ¡Pero ojo que este es bravo! ¡Le gusta encarar! ¡Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterí! ¡Consigue el pase! ¡Qué buena barrida! ¡En una zona muy peligrosa! ¡Pero metió la pierna limpiamente! ¡Jesús Alberto Angulo! ¡Flores! ¡Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho! ¡Gorriarán! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Bruneta! ¡Gorriarán! ¡Ah! ¡Bien jugado! ¡La mete! ¡Vamos! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del mediotiempo! En general, un partido muy competitivo en la primera mitad. Goles de ambos equipos. Pero la ventaja no es tan importante ni significativa como para garantizar nada con tanto fútbol por venir. Me parece, doctor, que nos dieron mucho que analizar en esta primera mitad. Es una ventaja frágil que fácilmente podría cambiar de mano en la vuelta. Si ustedes prefieren un fútbol impredecible, entonces están viendo el partido correcto. ¡Estamos en el segundo tiempo! ¡Atlas! No necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Rocha. ¡Márquez! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! Bruneta. ¡Un pase hacia la derecha! ¡Busca opciones! ¡Quién se desmarca! ¡Reyes! La controla Santa María. ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y va para adelante! ¡Qué bien la detectó! Lainez. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. ¡Y la juega a la derecha! Garza. Sirve un buen pase. ¡Atención con esta! ¡Atención! ¡Se agranda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles. El rival ha dado muy poca batalla y ha sido anulado con eficacia. Su pecado es la falta de creatividad, doctor. Es un juego que no tiene pies ni cabeza. Jesús Alberto Angulo. Tienen que echarle ganas y anotar un gol pronto. Se quieren recuperarse o no habrá vuelta atrás. Busca su delantero. Carga con todo por el flanco izquierdo. ¡Se escapó! Rafael Carioca. La control la gorriará. Un pase bien medido. ¡Lainez! Va a toda velocidad. Lainez. Pudo haber hecho algo más ahí. Los defensas por poco y no lo paran. Nadie se acercó para apoyarlo y la jugada al final del día no sirvió para nada. ¡Broneta! Me imagino que ahora estarán aliviados. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted, cuando se enoja a señor Martinoli después de que le dispararan a portería. Córdoba. Corre Arán. Atlas. Está en posición de enviar a alguien a la banca si surge la necesidad. Va cruzado hacia el centro. Parece que no estaba Dubor para correr riesgos. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Hay un cambio en el campo de juego. Número 22. Número 18. Entran. Número 13. Número 6. Sigue avanzando. Le ganan como si estuviera hecho de hule. Garza. Córdoba. La control la gorrearán. Cruza el balón hacia el otro costado. Se deja venir con fuerza por la izquierda. Pega fuerte hacia el frente. Y reaccionó con mucha rapidez. Rafael Carioca. Flores. Hace una jugada fantástica. Caicedo. Balón para Saldívar. Fulgencio. Increíble falla. Esa era una gran oportunidad para meterse en el partido de nuevo. Deben estar sumamente decepcionados. Hay un cambio en el campo de juego. Atlas consigue su segundo córner. Lo reemplazará. Número 32. Cambio. Consigue despejarla. Intenta alejarla de la zona de peligro. Dispara. Lamentable que se vayan todos. Garza. Pase al fondo. Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Está solo. La puede recibir. García. Allí la recibe. ¡Qué buen balón! ¡Impacta el arco! La ve volar y les dijo que no. Se mete y defiende como si su vida dependiera de ello. Atlas va por su tercer córner. ¡Buen despeje! Cuidado. Ahora se viene el contraataque. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Envío profundo a la carrera. El movimiento es bueno. ¡Va hacia el centro! Nervo. Se escapa. Ibañez. ¡Le pega! Ya no hay peligro. Y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Se van a dar cuatro minutos de compensación. Y va para adelante. ¡Esto está buena! ¡Buena distribución de la pelota! ¡Quiñones! Y de nuevo se muestra sólido. Implacable. Y pasa largo hacia la izquierda. Y consigue liberarse con un re... ¡Lo sano! Y suena el silbato. ¡El partido ha terminado! Atlas terminó sin ideas y sin fuerzas. Hay algunos aplausos como reconocimiento del esfuerzo realizado por los jugadores. Pero ciertamente no pueden ocultar la decepción general en el equipo. No puedes permitir dar tantas facilidades. Y Maxime recibir un gol tan temprano. Cosa que les imposibilitó poder meterse al juego. ¡Gracias! 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 Gracias.